segundo bloque de la mano perfecta y en este caso nos metemos en mano de torneo correcto y en mano imperfecta vamos a ver por qué mano imperfecta y vamos a arrancar la mano con una aclaración porque es una mesa final de la world series of poker con lo cual le contamos a la gente que por una cuestión gráfica son millones de fichas pero como no entra la gráfica tanto cero tuvo de ser reducido le sacamos dos ceros le sacamos dos ceros a todo a la luz a los stacks con lo cual la mano es exactamente igual el sentido es exactamente el mismo la diferencia es esa hecha la aclaración nos metemos de lleno en la mano te parece así como es el año que ganó peter isca correcto y esta es la mesa final brian está la mesa final correcto yo quería que gane de mi doble voy a ser honesto en este momento el chip líder si en ese momento estaba chip líder y aparte era el mejor jugador de la mesa el mejor jugador de la mesa pero bueno después no tuvo muy mucho éxito antes sí ese año había hecho también la mesa final de world series of poker europe o sea hizo la mesa final del main event pasa un tiempo va a jugar europa hace mesa final que lo sale tercero en world series of poker europe después vuelve a jugar en november 9 y salen al segundo bien bien a ver entonces arrancamos con las ciegas estaban 1500 3000 antes de 600 con lo cual sabía un pozo bastante grande que es el que están observando phillips a rey of son son seis en la mesa eran eran más de seis pero bueno también por un tema de gráfico no lo incluimos de todos modifican nada no modifican nada bien paga los 3000 con as rey si vi este año también en 2011 en realidad en la mesa final de world series vi buenos jugadores como como se llama este muchacho y usc field o no recuerdo el nombre real del jugador que también hizo un par de limps medio raro pero el que tiene el nombre del cantante tiene se llama igual que el colines phill collins correcto también hizo un par de limps lo cual me llamó la atención pero bueno creo que phill collins lo hacía porque entiende y había un par de dinámicas que él comprende dennis phillips me parece que tiene un nivel de pensamiento mucho menor sin embargo lo respeto mucho porque hizo muchísimo por el crecimiento del póker y sigue haciendo bien entonces limpia con el rey a ver los rivales rey 4 foldea 84 foldea de mi dos tiene a dama de trébol en el botón en el botón así que suponemos que va a ser un rey que de hecho hace un rey sin hablar que es de mi dos estoy seguro que lo veía phillips como uno de los peores jugadores de la mesa tal vez el peor a pesar de que tenía muchas fichas y dice bueno este tipo que encima de ser malo tiene un montón de fichas yo tengo posición y tengo una mano buenísima y bueno son los dos líderes en fichas de la mesa por eso quería aislar tan chocando los planetas claramente a ver kim 10-2 foldea y skate j3 de diamante foldea a ver la respuesta de phillips wow otro rey hace un link de rey cuando un jugador muy malo hace estas cosas generalmente tiene una bomba y está muy poco no sale de tres o cuatro manos está cero balanceado el rango este no están cero o sea nunca tiene par de tres nunca nunca entonces de miedo tiene que jugar con cierta cautela de todos modos es mucho mejor que phillips con lo cual puede pagar y ver qué pasa y más composición si o o puede forbetear lo y que phillips juegue muy mal la mano o sea playerlo fuera de posición el problema con esto es si phillips decide ir a fondo con a rey preflop preflop o sea si les llovea no creo que pague de miedo lo cual es malo el forbet si si de miedo acá decide por acá estamos viene tribeteada la mano si es el tribete si de miedo decide forbetear y foldear no me gusta bien para mí tiene que pagar acá para mí también o foldear para mí pero foldear difícil porque no es tan grande la diferencia tiene para pagar tiene posición tiene ventaja postflop siendo mejor jugador eso no cierra todo como para que pague si el problema es cuando uno está dominado que es el caso de miedo que decidí hacer decide forbetear si si acá phillips va a olín o sea si o si mi obde si el plan de miedo es foldear a un olín no me gusta no no me gusta para lo gusta para nada para nada a ver phillips qué es lo que hace fíjense ya a dónde se fue el pozo y acá phillips paga sí cuál es el pensamiento esto ya no me gustó esto es espantoso ya no me gustó ya como viene la situación llegamos hasta acá o van todas o me fui aparte cuál es el plan de solo limpear para tribetear después de forbetear ni pagas vas a vas a o sea si no flopeas as o rey estás muy complicado y de hecho si flopeas as o rey va a jugar de un modo muy conservador porque está porque paga porque dice ah bueno qué pasa si tiene ases o reyes estoy seguro que no paga porque dice seguro tiene 7 2 y lo estoy matando entonces va a tratar de mentirme todo y voy a colearle al fin del mundo es como que recule un poco phillips si no tiene ningún sentido aparte el pozo ya es 17 millones y le quedan 17 millones a los dos o sea no 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 hay marcha era un clarísimo olín clarísima 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 bueno por eso se llama la mano imperfecta pagó a ver el flop que es lo que trae ocho diez jota ocho diez jota es lo que trae el flop es un muy buen flop para demidop para demidop doble double belly buster se dice a la escalera a doble escalera interna o sea nueve escalera interna nueve rey una escalera interna es la que le sirve a phillips que es la dama correcto exacto para phillips es un muy mal flop para phillips es un muy mal flop a ver qué es lo que hace phillips una apuesta bueno en estos números de 45.000 si en estos números horrible el t si lo gana acá es de suerte básicamente o sea es casi imposible que demidop tenga una mano con la que no vaya a estackearse acá en ese flop salvo nueve a ver de mi dos en qué mano lo puede poner también a phillips es raro es difícil pero la línea de mido de phillips es tan mala es tan ridículamente mala y es bastante improbable que tenga ases con reyes creo que ves y dolin sí él tiene una dama también con ases la podría haber jugado así de mal también claro pero él tiene una hace de mido tiene una hace en la mano sí con lo cual ya tiene un tiene un blocker para ases y un blocker para damas con reyes me parece que va olin y que tiene o sea es muy malo parte bueno no no lo sé eso no yo no lo sé particularmente vos me decís yo creo que hay un tema también y es que el flop es muy bueno para de mido y aparte supongamos que phillips tenga pero a ver muy bueno tan bueno no tiene otro bueno tiene ocho outs a básicamente nats digamos sí sí a una mano que no le pueden ganar y en todo caso tiene los ases también él en su cabeza dice bueno tengo ocho outs a nats y tres outs a as y por ahí la dama también vale por ahí vale en una de esas no sé 25 por ciento de que valga la dama son un montón de outs claro está bien no va a foldear acá apuesta ni hablar de la plata acá en el pozo no olvidate es que ya me parece que no hay marcha atrás y hay un doble según lo que yo sé no le importa nada la plata o sea es mucha plata para él pero hay que ponerse en la circunstancia de mesa final fue por todo fue por todo fue por todo y me parece que a phillips y le pesaba la plata tal vez jugaba un juego que no parezca que le pesaba la plata pero phillips no era un tipo rico ni mucho menos era un camionero no era alguien hoy por hoy sí yo creo que es un jugador que hizo dinero no sé y tanto por el póker pero por un montón de cosas alrededor del póker de mi lado es un tipo que venía de éxito venía de que le vaya muy bien en word sales of poker europe había cobrado un montón de dinero era jugador de póker profesional me parece y aparte un gambler y eso cambia todo a ver entonces teniendo esos antecedentes de mi dóv va por todo si va por todo va por todo lo pone olina phillips si está perfecto olina phillips y phillips paga uno imagina que va a pagar no foldeo esa es increíble o sea phillips arranca la mano con 20 con 20 millones de fichas digamos y pone dos tercios de su estado que no se termina rodeando en un flop en el que en el peor de los casos tiene como 10 salidas no terrible algo en realidad son un poco menos acá pero encima va ganando si aparte va ganando aparte va ganando la gran crítica acá es no a ver la mano es muy simple porque esta mano podría haber terminado el siguiente modo podría haber jugado el siguiente modo él sube andar de gan de mi doble a trivetea él lo formetea y lo induce a de mi doble a lloviar y él paga y vamos o sea las pone súper bien y se ponen recontra mega chiplieris es el torneo del para perder pero o sea lo tiene para perderlo porque lo tiene básicamente ganado no básicamente pero tiene una cantidad de fichas morbosa o sea se dobla contra el chiplier la verdad no me encanta igual como juega de mi doble preflop preflop por el forbet que no me encanta pero terminó saliendo muy porque él es mucho mejor cuando cuando postflop no hay ninguna necesidad de agrandar el postflop porque hizo que con tu vas rey te pusiera se le empezara a temblar la perita no pero se expuso a que de mi dos juega que philips se le caiga una idea y juegue bien con arrey y vaya olín tuve la suerte de que no muy mal jugado muy mal jugado muy mal jugado fue la mano imperfecta en nosotros pausa y enseguida volvemos con más de la mano perfecta perfecta